Hola, ¿cómo están amigos de Facebook? Les saluda Cindy Burbano. Hoy es jueves 11 de octubre y llegaremos a una máxima temperatura de 89 grados, cielos mayormente soleados, pero vamos a ver hasta cuándo se quedan esas temperaturas sobre nuestra región. Para el viernes, máxima temperatura de 87 grados, cielos mayormente soleados. Este fin de semana, temperaturas en el rango alto de los ochentas y empezamos el lunes con cielos mayormente nublados y una leve posibilidad de precipitación que estaremos monitoreando conforme pasen los días. Y esperamos como siempre que tenga un día fantástico. Yo por mi parte los espero mañana muy tempranito en Breves AM en punto de las 6.26. Nos vemos.